que tal amigos bienvenidos a este nuevo cambio de agujas que gusto teneros ahí viéndonos o escuchándonos también que no me olvido de vosotros los de la radio con nosotros tenemos a rosa o la rosa gracias cuéntanos un poco de tu infancia de tu juventud si te criaste en una familia católica pues la verdad es que no la fe y no se ha vivido en mi casa nunca mi familia se consideran todos ateos y ha sido un poco complicado por mi parte pero pero bueno supongo que el señor tenía sus planes en mí y desde que tengo uso de razón él como que me ha ido siempre llamando no y desde muy pequeñita me entraba la curiosidad de acercarme a una iglesia de entender el significado de la fe cristiana me fascinaban las imágenes de los santos y como que tenía una sed muy grande de conocer de aprender de vivir la fe y como que yo sentía algo muy grande no y no sabía que era porque en mi casa pues no sabían hablarme ni explicarme pues cosas esenciales de la vida de un cristiano porque ellos no lo vivían ni creían en eso entonces bueno pues yo fui creciendo y no podía pasar delante de una iglesia sin entrar dentro quería aprender a rezar iba a misa sola siempre ido sola a misa porque en mi familia no quería nadie acompañarme entonces era muy pequeñita me apuntaba las catequesis me apunté a un coro parroquial en fin pues pues a empezar a vivir una fe cristiana además de forma muy fuerte y muy coherente para lo pequeña que yo era la primera noticia que tienes de dios pues curiosamente y a pesar de un poco la incredulidad de mi familia la primera vez que tuve inquietud de de como esta sed de dios de conocer a dios y todo lo que significaba pues no tendría más de cuatro años y recuerdo además que fue muy impactante no así que dice bueno cómo te puedes acordar con cuatro años pues estaba una noche ya acostada y mis padres estaban en como en una salita que ve al lado de mi habitación y yo recuerdo que que empecé a pensar sobre el sentido supongo que estaría en esa edad o mi mente ya estaba cambiando a pensar en el sentido de la vida y de la muerte no sé muy bien por qué ni a cuento de qué vino aquello pero yo me empecé a imaginar como metida dentro de un ataúd con los brazos así en la imaginación de un niño pues es así no y decir y ya está aquí se acaba la vida como un sinsentido de decir bueno y para qué vivimos para que luego nos metan dentro de una caja de madera y ya está entonces yo me imaginaba como dentro de una tumba y decir y empecé a llorar a llorar a llorar a llorar y sin saber por qué no ver qué sentido tiene esta vida así si terminamos así de esa manera y parece ser que yo lloraba tanto que mi padre me escuchó y entró en la habitación y me empezó a decir pero bueno pero hija que te pasa pero porque estás llorando así que te ha pasado has tenido alguna pesadilla y no no si no me he dormido no me puedo dormir porque estoy pensando en esto yo porque estamos aquí papá en este mundo si luego terminamos así y ya está y ya se acaba la vida y ya se acaba todo y como diciendo jolín es que me lo voy a perder no o qué fin tiene esto y fue mi padre el que empezó a hablarme de dios y empezó a hablarme de la virgen y decir bueno me dio una catequesis ahora yo no recuerdo sus palabras pero como que en ese momento se me abrieron totalmente las puertas de la fe decir no es que estamos aquí por un sentido esto es un camino la vida de verdad está al otro lado y al otro lado quién hay y está dios que es nuestro padre y es tu padre y padre de todos y está la virgen que es tu madre también y entonces supongo que haríamos un diálogo como no sé creo recordar como diciendo ah pero es mi madre y madre tuya también y madre de mis hermanos como como es esto no para la mente de un niño a veces es complicado pero bueno fue él la primera persona y a partir de ahí yo recuerdo que que empecé a caminar en la fe en ese sentido de bueno pues si tengo que ir sola si mi padre no sabe explicarme el hombre hasta donde llegue pues tengo que descubrirlo yo y experimentarlo yo entonces ¿qué tengo que hacer para llegar a esa vida? ¿podrías explicar un poco cómo es ese proceso de vida espiritual de niña a vida espiritual de joven? pues de niña más o menos como os he ido contando en ese momento en que mi padre me habla de lo que es la vida eterna y todo lo que ello supone pues empiezo a a hacer oración empiezo a ir a las iglesias empiezo a relacionarme con con sacerdotes para la catequesis con grupos de oración todo eso a lo largo de toda mi infancia y de mi juventud y cada vez iba como metiéndome más en el sentido de bueno todo lo que hice en la parroquia a mí me fascinaba entonces si había coro me apuntaba al coro, si había bailes me apuntaba a bailes entonces todo lo aprendí en ese sentido pero por supuesto viviendo la fe y queriendo conocer más al Señor y saber más de Él y bueno pues así he ido llevando mi vida un poco solitaria en el sentido de que en casa pues no tenía ese apoyo entonces no me comprendían mucho pero bueno era la llamada que el Señor me hacía y la respuesta que yo le daba el querer estar cada vez más tiempo con Él ¿Cuáles han sido por ejemplo en tu cambio de agujas, en tu conversión los momentos que consideras más importantes? ¿Los momentos principales? Bueno pues los principales acontecimientos en cuanto a lo que es mi vida de fe quiero decir que fue muy importante para mí en lo que es mi infancia vivir la primera comunión eso fue como el acercamiento ya máximo al Señor lo preparé súper conscientemente de lo que hacía y luego en la confirmación también con 12 años entonces se hacía muy pronto en algunos sitios lo hacen más tarde y bueno pues toda mi vida de fe pues estaba siempre pendiente de lo que el Señor quisiera de mí en la vida entonces siempre dispuesta a cumplir su voluntad pero sí que ha habido momentos más duros en los que quizá me he sentido un poco me he ido yo enfriando y alejando del Señor y me he sentido como que era Él el que me abandonaba y entonces en esos momentos de frialdad yo recuerdo por ejemplo en unos ejercicios espirituales que hice con la parroquia de San Esteban en Cuenca fueron como muy impactantes para mí en el sentido de que bueno yo tenía ya 20 y tantos años y había descubierto que mi vocación era al matrimonio pero claro pasaba el tiempo y yo no encontraba a la persona con la que formar una familia entonces para mí eso era muy duro y muy frustrante decir Señor estoy en tus manos pero no encuentro a la persona con la que tú quieres que yo lleve a cabo esta misión que es tu voluntad y después de aquellos ejercicios espirituales que fueron yo creo más que nada como no sé una cosa rara de psicología como de interiorizar mucho en el alma como me acuerdo que era bajar al trastero de tu alma y quitar todo lo que sobrara todo lo que no fuera Dios y yo creo que bajé tanto tanto al trastero de mi alma y me vi tan miserable tan sucia tan pecadora que salí de allí y para mí fue un golpe muy duro porque yo salí con la idea de decir Señor lo que tú quieras de mí si tengo que seguir esperando para que se haga en mí tu voluntad para que encuentre a la persona con la que formar una familia esperaré pero como que fue dejar aquellos ejercicios y querer otra vez acercarme al Señor pasaba por una iglesia y no sentía nada como que me había vaciado tanto había limpiado tanto el trastero de mi alma que me había quedado completamente vacía y me sentía sola muy sola como si el Señor me hubiera abandonado y no me hiciera caso a lo que yo le estaba pidiendo Señor que estoy dispuesta que estoy aquí que quiero formar una familia aunque me cueste porque no era la idea que yo tenía en un principio desde pequeña desde joven de seguir al Señor en la vida matrimonial entonces como que era muy duro el no sentir que el Señor estaba realmente en el Sagrario como lo había sentido siempre poco a poco te vas alejando a decir bueno pues que hago yo aquí dentro de la iglesia si no siento nada si no si me siento tan miserable que para qué me voy a confesar si voy a hacer lo mismo y voy a caer en lo mismo y voy a repetir lo mismo que pérdida de tiempo entonces por ahí se va colando ya pues el maligno a pinchar y decir vas abandonando lo primero la confesión y luego eres consciente de bueno pues estoy en pecado mortal para qué voy a ir a misa y comulgar no puedo comulgar pues ya dejas de ir a misa dejas de hacer oración y y le dije después de aquellos ejercicios pues ahora voy a hacer lo que yo quiera ahora voy a hacer mi voluntad y entonces pasaron los años pasaron varios años en los que en los que bueno pues se acababa yendo a misa pero por tema de bodas de bautizos de entierros etcétera y y como que yo quería otra vez volver a vivir esa fe en el señor como que yo lo sentía que que no era por mí sino que era el señor el que no me decía nada y pasé de verdad unos años de como decía San Juan de la Cruz pues en la noche oscura del alma totalmente a oscuras pero bueno nunca perdía la esperanza de volver a encontrarme con el señor de que por fin me mostrara la persona con la que llevar a cabo el camino que él había trazado para mí al menos es lo que lo que a lo que yo me había entregado a él ¿no? y llegó y llegó esa persona se llama Ángel es mi marido y bueno me acuerdo que el día de nuestra boda la noche antes me me confesé después de muchos años y fue como el descanso y decir señor mío pues es ahora sí que soy toda tuya porque por fin me has dado a conocer a la persona con la que juntos andar el camino de la fe y formar una familia si tú lo quieres y fue como aparte de recibir el sacramento del matrimonio fue como recibir todas las gracias de golpe que yo le había estado como negando al señor ¿no? de no, no ahora voy a hacer mi voluntad y fue como recibir ese en la confesión de la noche de antes todo ese amor todo ese perdón y y toda esa misericordia que el señor tenía sobre mí y decir qué tonta he sido si no has sido tú el que me has dejado he sido yo la que se ha alejado de ti voluntariamente por querer hacer mi voluntad y no la tuya y fue bueno súper especial la parte de de lo que es la boda ¿no? fue el el volver a comulgar el el volver a confesarte con frecuencia el volver a sentir al señor de lleno de decir bueno qué gracia tan grande ¿no? aparte del sacramento del matrimonio de recibir todo la confesión la comunión como todos los sacramentos a la vez y fue algo bueno impresionante en el alma es como un bombazo ¿no? un bombazo de fe que dice el señor como un encuentro con él de decir por fin Dios mío por fin yo quería hacer tu voluntad y me ha alejado tanto qué tonta he sido ¿no? que me he perdido tanto y qué bueno eres tú que ahora lo recibo de golpe ¿qué testigos en la fe te han te han seguido haciendo bien o te bueno te han hecho bien y te siguen haciendo bien ahora mismo? bueno pues testigos de la fe para mí han sido muchísimas las personas que han pasado por mi vida en el camino de mi fe haciéndome mucho bien los primeros años recuerdo pues mi profesor de religión que era el párroco de la iglesia que estaba más cerca del colegio a la que pertenecía el barrio y todo esto bueno pues él fue una persona bastante decisiva en mi vida porque él me animaba mucho a confesarme con frecuencia que es vamos fundamental para un cristiano ¿no? el reconocerse pecador y el que te den fuerzas para seguir luchando y seguir adelante y seguir mejorando y y este sacerdote bueno pues nos animaba en las catequesis siempre con siempre lo veíamos como un espejo ¿no? siempre como un modelo de vida y de alegría y de cómo se vive la fe y a partir de él y del colegio como estábamos muy ligados con la parroquia y no era un colegio religioso pero pero bueno luego aparecieron unas monjitas a la salida del colegio que nos invitaban a ir a otra iglesia cercana para unas charlas de formación y me acuerdo que era muy pequeñita y a mí eso me hacía muchísima ilusión porque tenía tanta sed de Dios y de conocer que que bueno pues empecé a ir después del colegio antes de comer a esas reuniones que teníamos una vez a la semana y luego a partir de ahí de esas reuniones ya me enlacé también con la parroquia de San Esteban con otra parroquia que era en la parroquia donde ellas trabajaban entonces por un lado estaba en en la parroquia a la que pertenecía al colegio pues preparándome las catequesis para la primera comunión para confirmación y por otro lado estaba en la parroquia de San Esteban que era la que atendían estas monjitas y bueno pues aparte de las charlas de formación también hacían tal cantidad de actividades que para mí aquello fue un mundo entonces me apunté al coro antes de la misa de los domingos luego iba a la misa del domingo o sea que iba por un lado a la parroquia del colegio a la misa de catequesis y luego me iba al coro y después a la misa de la otra parroquia entonces era como todo a la vez y yo estaba súper feliz que no me daba tiempo a asimilar todas las cosas a la vez entonces a lo largo de los años me fui decantando más por vivir un poco más en comunidad con estas monjitas que son las esclavas carmelitas de la sagrada familia las que atendían la parroquia de San Esteban y por participar en todas las actividades que ellas promovieran y en lo que yo pudiera ayudar o pudiera aprender ¿qué papel ha jugado la Virgen en todo este proceso? pues la Virgen ha formado un papel fundamental en en toda la historia de mi vida desde siempre la he considerado como madre mía y madre de todos pero me acuerdo en un momento de mi vida en el que mis padres se estaban separando y supongo que porque el Señor lo querría así notaba como que tenía que alejarme de todo y empezar a pensar en lo que el Señor quería de mi vida y aparecieron también las hierbas del hogar de la madre una parroquia que estaba cerca del instituto y empecé pues con ellas a ir a reuniones iba mucho a visitar a las chicas que vivían en la residencia pues a tomar un café a cantar una canción cualquier excusa era buena para estar con ellas entonces llegó ese año complicado en el que mis padres se separaban yo sentía la necesidad como de Señor ayúdame porque no puedo más y al andar cada uno por su lado como que estaban descentrados totalmente por la situación que ellos estaban viviendo yo le pedí ayuda a la Virgen y en ese momento me di cuenta de decir madre ahora si me siento muy sola ¿por qué no eres tú mi madre? y curiosamente con las casualidades de la vida en las que no creo pues las hierbas me animaron a pasar un tiempo en la residencia de estudiantes que ellas llevaban en Cuenca y bueno pues estuve un curso completo y fue el año decisivo en lo que es el discernimiento del camino que el Señor había trazado para mí si me quería para la vida religiosa o si me quería para el matrimonio o bueno pues para laica sin más y ahí es donde aprendí a decirle a la Virgen mamá antes la llamaba como madre como que es algo más lejano y fue como un encuentro más íntimo con nuestra madre para poder llegar a Jesús llamándola mamá que era como que ella en ese año me abrazó de tal forma me protegió de tal manera como diciendo bueno tus padres están cada uno en lo suyo pero yo también soy tu madre y siempre estoy contigo y siempre he estado contigo y bueno en otras épocas de mi vida en las que he vivido más más distanciada del Señor como os he contado antes no podía pasar una noche para poder dormirme sin rezar antes el rosario era imposible es que era como que ella me perseguía como decir Rosa no me has dado las buenas noches y no era capaz de dormirme y me acuerdo que a lo mejor estaba cansadísima o reventada de trabajar de estudiar y yo no quería en ese momento saber nada de Dios en la época en que dije bueno ahora yo voy a hacer mi voluntad porque como tú no me hacías caso y sin embargo ahí estaba la Virgen siempre para echar un poco el cable y decir no 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 tú haz lo que quieras pero no te vas a dormir hasta que no reces el rosario y lo demás sí que lo había dejado de lado pero el pedirle a ella no pude dejarlo ni aunque quisiera ¿crees que Dios ha sido bueno contigo? demasiado sí bueno me hace mucha gracia porque he pasado muchos palos y muy gordos en la vida pero recuerdo una de las hierbas siempre me decía madre mía pero cuánto te ha cuidado el Señor pero cómo te quiere el Señor y diciendo le estoy contando mi vida de fe que siempre la he vivido prácticamente sola y me dice que cuánto me quiere el Señor y que yo no entendía como que yo le contaba a esta hermana mi sufrimiento y ella me decía pero cuánto te ha cuidado cuánto te ama es que no te das cuenta y decir es verdad es que no me doy cuenta de lo privilegiada que he sido de todos los trabajos en los que he tenido y de toda la gente con la que me he juntado el no haberme dejado llevar de muchas circunstancias pues que bueno que son tremendas ¿no? en la vida de una persona de haber vivido muchos ambientes y he trabajado muchos años y más que nada de noche que es donde ves pues todo lo peor de la condición humana en todos los sentidos y siempre decir es verdad Señor cuánto me has cuidado para que yo no caiga en esto cuánto me has querido a pesar de que yo me he querido alejar de ti para que yo no caiga en lo otro ¿qué consejos le darías a una persona que está en búsqueda que no sabe dónde tirar que tiene inquietudes que quiere saber de Dios pero no sabe cómo bueno pues yo le animaría copiando un poco las palabras que que me dijo el sacerdote que me confesó antes de de casarme después de muchos años sin confesarme hablamos un poco del tiempo de de la noche oscura del alma que yo había pasado ¿no? de porque como el Señor no sé no me mostraba la persona con la que yo tenía que hacerme el camino de mi vida mi vocación que era la que el Señor quería pues yo me enfadaba con él y quise romper totalmente y este sacerdote me dijo dice si alguna vez te vuelve a pasar algo parecido dice tú entras en una iglesia dice pero no esperes a que a que el Señor te diga o te hable o te haga o de dice no tú déjate amar solamente dice eso sí cállate en silencio y es un poco lo que le digo a la gente ¿no? la gente que tenga inquietudes y que no se atreva principalmente la primera barrera que tenemos es el miedo ¿no? el miedo ya no al que dirán que también sino a nosotros mismos de bueno es que claro es que esto significa un compromiso esto significa establecer una relación con Dios un encuentro con Dios que tiene que ser algo a cambio ¿no? como en toda relación con los demás no simplemente déjate amar no digas nada no sé cómo cómo explicarlo porque es complicado pero si hay una persona que a lo mejor con lo que yo estoy diciendo le muevo la más mínima fibra de inquietud para decir bueno pero ¿qué me está contando esta? ¿no? de Dios y de la Virgen tú tranquilo tú solamente calla y ya escucha y déjate amar y déjate querer y piensa en en por qué estás ahí en ese momento y por qué te estás haciendo esas preguntas para ir terminando Rosa ¿qué le dirías a aquellos que están que están sufriendo o que están en búsqueda y que no han tenido ningún tipo de contacto con la Virgen no con Dios? Con lo privilegiada que he sido yo pues pienso muchas veces en estas personas en como no saben lo que se están perdiendo y si alguna persona que ahora mismo no tiene fe o se ha alejado por lo que sea me está escuchando es por algo y porque ha tenido alguna inquietud ¿no? de buscar en internet o porque se ha encontrado por casualidad con este programa yo no creo en las casualidades algo te quiere decir la vida algo te quiere decir el de ahí arriba para que para que tú te empieces a tener un poco sed sed de Dios Rosa muchísimas gracias muchísimas gracias por estar aquí por por esas palabras para esa gente que nos está escuchando y las que nos están pues muchísimas gracias Cristina por un poco no sé si os habré aburrido mucho espero que esa no es la intención y y nada y aquí estoy pues para para lo que Dios quiera y para lo que vosotros necesitéis gracias gracias Rosa gracias a vosotros amigos pues despedimos a Rosa con su sencillez con su espontaneidad y con su pues esas palabras claras que a veces no hace falta rebuscarlo no hace falta el señor está con ella el señor la ha buscado y el señor os busca a vosotros y vosotros a veces bueno ella decía miedo a veces o el que dirán yo creo que si estamos en el señor o estamos buscando al señor miedo no debemos tener y tampoco pensar en lo que nos dirán o lo que pensará la gente ella concretaba un poco el tema de uff miedo más bien a lo que el señor querrá de de ti de ti que nos estás viendo que querrá el señor de ti bueno pues es un buen momento para entrar a una iglesia como ella dice y estar en silencio y ver que quiere el señor de ti algo bueno seguro no me miréis así hombre gracias 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 gracias